hola gente cómo están todos ustedes una vez más a las 18 horas estamos reunidos aquí con el tema de hoy que va a ser el manejo del lavarropa en sí los programas la simbología qué es lo que significa cada símbolo cada cosa en el lavarropa que son más o menos parecidos entre todos para los que recién se suman o que quizás no estuvieron nunca todavía en estos vivos les quiero comentar que los vamos a estar haciendo todos los días como hace ya 6 7 días o 10 días atrás a las 18 horas o a las 6 de la tarde en argentina al menos en otros países que también me siguen bueno va a ser otro horario pero que en argentina es a las 18 horas bueno el tema de hoy al recuerdo también que pueden hacer preguntas que después de que desarrollemos el tema lo la vamos a explayar las vamos a contestar a cada pregunta que se haga también este tipo de vivos que los vemos ahora si los quieren volver a ver porque no se acuerdan de algo que dije lo se van a basar el angelito que es un canal secundario mío en que tengo en youtube se llama basar el angelito ahí los vamos a ir subiendo por orden a medida de cómo lo vayamos editando lo vayamos emitiendo después van a ser subidos así ya hay 5 4 5 ya hay subido o 6 ahí están la mayoría de los problemas que se suscitan a diario y que los pueden solucionar ustedes mismos bueno el tema de hoy era sobre el manejo del lavarropa digamos entender la simbología saber para qué es cada botoncito porque no sé una gran mayoría de la gente usa un solo programa porque que se lo instaló le enseñó que usted ponga lo acá no se haga mucho problema que acá le va a andar bien y listo pero a veces hay varios programas o combinaciones de programas que hacen un lavado un poco más efecto vamos a comenzar con los lavarropas los más viejitos los que eran con programador que tenían que tienen mejor dicho todavía una ruedita que uno pone el programa que quiere y a medida que el programa va avanzando va pasando por las distintas etapas en estos lavarropas el número más más chico si tiene si tiene números 1 2 3 4 así o 15 16 programas 14 12 lo que sean mientras más chicos el número mayor es la duración del programa es decir este en el número 1 ahí le va a estar indicando que hace pre lavado en el número 1 por lo tanto va a tener un lavado extra que es el pre lavado y luego va a pasar al lavado que es el más largo de todos los los programas el número 1 después tiene puede tener también pre lavado a ver si este lo tiene si en el caso del 9 acá también hace pre lavado igual que en el 1 pero ya en ropa delicada o sea es un lavado para la ropa delicada no es tan largo como el otro pero es el más largo de toda la ropa delicada acá no sé si la cámara lo toma si se alcanza a leer el 1 pre lavado el 2 algodón el 3 algo colores fuertes el 4 colores delicados o sea que mientras más grande el número más corto es el programa más más suave digamos en el tiempo el funcionamiento va a ser igual da vuelta hacia un lado hacia el otro pero con menor frecuencia es decir lava más con remojo en los programas más cortitos normalmente este tipo de la ropa el encendido es o tirando hacia atrás la perilla o con un botón que dice encendido en este caso es tirando atrás la perilla acaban a ver que tiene un control de temperatura es un termostato que va de 0 bueno 0 no porque empieza de 30 para adelante pero de 30 a 90 grados uno lo pone en la temperatura que quiera de todos modos el programa si usted pone por ejemplo para lavar lana que el programa indica calentar a 30 grados 40 por más que usted lo pongan a 90 en el programa de lana no va a llegar a calentar porque el tiempo que tiene este programador es decir calienta desde ahí hasta ahí nomás entonces en la otra parte no calienta el sistema que tiene no le permite calentar entonces va a calentar solamente 34 minutos el agua y bueno y con eso no le va a permitir pasarse de la temperatura que le que uno le fijo que fija el programa mejor dicho uno le puede poner cualquiera si uno quiere lavar a 90 grados tiene que lavar en un programa que le permita llegar a 90 grados como ser el que hace pre lavado el algodón blanco que son todos programas que le van a permitir llegar a esa temperatura bueno vamos a ver ahora la simbología por ejemplo ustedes ven aquí que tiene 33 teclas si bien parece una perilla en este caso son teclas individuales ahí está oprimida ahí también y esta también la mayoría de los lavarropas en su inmensa mayoría de este tipo la tecla el símbolo de la tecla indica en el momento que está apretada por ejemplo aquí dice medio esto es media carga que no se entienda por media carga que va a cargar la mitad de agua que yo le puedo poner la mitad de la ropa no media carga es cuando hay poca ropa uno le aprieta este botón así y el lavarropa va a cargar un poco menos de agua es decir si si son 10 litros o 12 litros va a cargar si es de 10 litros cargará 8 cargará 7 pero no es la mitad es un poquito menos y eso es para cuando hay poca ropa entonces uno pone un poquito menos jabón y le pone la tecla que cargue un poco menos de agua y la proporción jabón agua va a ser la misma y economiza un poco después tenemos el otro símbolo que este que hay acá y que muchos quizá no lo conozcan que es la tecla flot o teclas antiarrugas ahí está el símbolo puede ser así puede ser una plancha que está tachada así con una cruz esto significa que el lavarropas si tiene esta función cuando está terminando el programa que va a poner el último enjuague que vamos a ver porque esto va a ir avanzando previo al centrifugado a ella cuando casi termine en el último enjuague cuando le puso la el suavizante el lavarropas se va a parar ahí con agua se va a parar para estar lleno la puerta no va a abrir aunque lo dejen todo lo que quieran lavarropas va a quedar ahí esto es muy útil para cuando se lava por ejemplo lo ponen a lavar y se van a dormir para evitar que el lavarropas termine y centrifuge y quede toda la noche centrifugada y arrugada la ropa se aplica esta tecla entonces todo lo que va a hacer se va a parar antes de centrifugar con agua dentro y al otro día todo lo que tienen que hacer antes de que finalice el lavado es soltar la tecla y el lavarropas va a terminar ahí en cinco minutos termina y tienden la ropa recién centrifugada después tiene este otro botón que es como una espiral tachada significa que está anulado el centrifugado apretando este botón el lavarropas hace todo el lavado normal carga el agua la descarga enjuaga pero al último solamente descarga y no hace el centrifugado es decir no toma velocidad para que la ropa quede semi quede chaguada digamos semi semi seca solamente tirándole el agua bueno vamos a pasar ahora al a otro tipo de lavarropas que es este que ya son los electrónicos y en este caso tenemos algo parecido al programador como el otro pero la diferencia de esto que esto no es el programador sino que esto es un selector que se puede poner en cada programa e incluso puede ir hacia atrás cosa que en este no se puede siempre tiene un solo sentido y no vuelve hacia atrás en este caso vamos a ver que también tiene toda la simbología acá y vamos a ver que en el primer lavado toda esta parte que tiene aquí significa ahí ven ustedes un copo de algodón es para algodón desde aquí hasta aquí es algodón desde aquí hasta esta parte hay un común matraz de laboratorio significa que es sintético la ropa sintética y después tiene aquí enjuagues donde coloca el suavizante centrifugado la descarga de agua aquí van a ver que es una hay que tener imaginación pero es una ovejita vista de frente entonces eso es para lana lana en frío y lana 30 grados eso es para seda este es lavado a mano que significa un lavado muy muy suave que lo hace a pena con movimientos si en vez de dar tres cuatro vueltos si en vez de dar tres cuatro vueltas para el lado dará una vuelta y para y lava más con remojo es como un lavado a mano después aquí hay un programa que es ecológico es un lavado que dura 45 minutos y después tenemos el otro que dura exactamente media hora esto en este tipo de lavarropa estamos hablando de un drean un drean blue bien vamos a ver por ejemplo si ponemos en la f significa que es algodón y lavado en frío los tiempos de duración este no tiene como verlo pero si en el manual propio lo van a lo van a poder ver le va a dar los tiempos las temperaturas todo eso el segundo es algodón en frío sin que no es decir no caliente el agua y tiene la posibilidad de que se detiene en un punto para que se le agregue la lavandina o el cloro como quieran llamarle el otro que dice pf es pre lavado en frío después tenemos un lavado a 30 grados el otro a 40 el otro a 60 y un pre lavado a 60 grados o sea que caliente el agua del pre lavado también cosa que en el pre lavado en frío no lo hace bueno siguiendo con la línea vamos a ver que aquí tenemos algo similar a esta parte pero para los tejidos sintéticos ahí tenemos sintético en frío pre lavado en frío un lavado a 30 grados uno a 40 grados y uno a 60 grados el tiempo es más o menos igual va a variar no más cuando tiene que calentar un poco el agua puede haber una variación en los tiempos y después tenemos pre lavado a 60 grados estos que ven aquí es enjuague directamente si ustedes lavan a mano y ponen la ropa acá adentro y lo ponen acá el lavarropa le va a hacer los tres enjuagues más el centrifugado si ponen acá le va a hacer un solo enjuague para ponerle suavizante más el centrifugado y si ponen ahí va a ser solamente el centrifugado en este otro que indica descarga es para vaciar el lavarropa si tuvieran que parar un programa y sacarle el agua lo ponen ahí el lavarropa todo lo que hace es tirar el agua aquí tenemos el lavado de lana en frío ahí lavado a 30 grados lavado para cosas de seda cortinas tejidos muy delicados van aquí también es todo un lavado en frío aquí tienen el lavado a mano como les decía un lavado que apenas la remoja la ropa y la van más con remojo que con movimiento uno de 45 grados que perdón uno de 45 minutos y uno de 30 minutos en este tipo de lavarropa cuando uno enciende pone ahí se va a encender la primer lucecita que está indicando que está ya listo para arrancar dándole play esta luz se va a poner en no queda más intermitente por ejemplo ahí y ahí comienza el lavado va a cerrar ahí cerró ya la puerta y comienza a cargar agua para el lavado a medida que el lavarropa termina el programa esta luz va a ir pasando acá mientras dure el lavado hasta que tire el agua va a estar esta luz encendida luego va a pasar acá que va a indicar que hay enjuagues va a estar por dos enjuagues va a estar en este cuando llegue al tercer enjuague que pone la el suavizante se va a encender esa luz y después que tire el agua y va a empezar centrifugado enciende esta y luego cuando termine y pasan los dos minutos va a encender la que dice fin bien acá van a ver ustedes que hay tres teclas aparte la primera nos indica una espiral cruzado que como le mostré le mostré en el otro el otro lavarropas puede ser cruzado así o con una cruz que indica que está anulado el centrifugado es decir yo pongo a lavar ahí le doy marcha y antes de darle marcha apreto esta tecla van a notar ustedes que se enciende una luz indicando que no va a ser el centrifugado si no queremos que eso ocurra que lo haga normal lo soltamos y aquí esta es una tecla muy importante que la mayoría no lo conoce nosotros tenemos en estos lavarropas los programas son fijos ese va a tener una duración de por ejemplo una hora 40 el otro puede ser el más largo o más corto que puede ser una hora una hora 20 es decir es fijo no hay un término intermedio como ocurría con el otro lavarropas de programador que uno podía poner el programa número 3 o podía poner en el 3 y medio y eso le acortaba un poco el tiempo en esto no se puede pero si lo puede hacer con esta tecla es decir ya se los voy a explicar mejor en el otro y se van a dar cuenta más fácil pero esta tecla es para hacer la parte del lavado más rápida de lo habitual es decir si demora 40 minutos tirando el lavando con esta tecla va a ser 30 minutos lavando o 25 no más y después ya pasa a los enjuagues lo acorta bastante y tenemos esta tecla que es acá ven que hay una plancha significa también lo mismo que vimos en el anterior que la tecla anti arruga apretando ese botón y luego dándole marcha el lavarropas se va a parar cuando llegue al último enjuague y después al otro día cuando ustedes quieren sacar la ropa sueltan ese botón lo apagan y el lavarropas empieza a centrifugar y ahí tiende la ropa recién centrifugada tiene también otra función que van a ver ustedes que acá hay dos botones que están unidos y hay un candado al medio eso significa que cuando uno por ejemplo pone un programa vamos a poner este que es un programa que dura media hora apretamos estas dos teclas durante más de tres segundos a la vez lo apretamos a la vez durante más de tres segundos y mantenemos cuando hace ese cambio de luces esto ha quedado bloqueado y por más que uno cambie porque todo lo que quiera los programas va a mantener el mismo es la tecla anti niños sería algunos le llaman así tiene un dibujito este tiene un candado para bloquear pero hay otros que tienen la figura de un niño y está como tachado para que los niños toquen esto hace que si uno apaga el lavarropas y después se le da por encenderlo de nuevo y quiere poner por ejemplo centrifugado observen ustedes le da marcha y no responde no responde a nada o sea queda bloqueada directamente la tecla para sacarlo si lo quieren sacar aprieta nuevamente el mismo tiempo y cuando cambie el estado de luces vuelve a quedar normalmente entonces ahí ya pueden poner en otro programa de ponen aquí ya está marcando que está en el centrifugado ponen ahí y ya les marca que está el enjuaje luego que seleccionan el programa le ponen los los otros parámetros que quieren o no que centrifugio no se le da marcha con la tecla inicio pausa la marcha esto se deja de parpadear y comienza a funcionar el lavabo vamos a verlo ahora en otro modelo que también es de la misma marca pero es la misma marca pero ya es un modelito un poco avanzado un poco más avanzado digamos es el más completo de toda la línea blue es este acá este ya sea de carga frontal como vimos en uno anterior o en este acá en este ocurre exactamente lo mismo que en aquel tiene el primer programa acá no sé si lo a verlo ahí se ve bien el programa media hora por ejemplo la ventaja que tiene que aquí le indica va pasando que está a 30 grados a mil revoluciones por ejemplo 30 minutos la duración del lavado y se enciende el mismo símbolo que hay ahí y aparte le va a indicar que va a centrifugar también está ahí bueno en este en este modelo ustedes ven que aquí hay una tecla de centrifugado por el sistema por el símbolo que tiene entonces qué hacemos con esta tecla fíjense que acá por defecto en el programa de media hora indica mil revoluciones pero ustedes con esta tecla la pueden bajar a 900 a 800 a 700 cada vez que pulsan a 600 o directamente en 0 sin centrifugar como los lavarropas antiguos tenían una tecla que anulaba el centrifugado esta lo anulan ustedes digitalmente con un botón cuando volvemos a oprimir ya vuelve a quedar en el máximo ahí vuelve a quedar en máximo esta otra tecla es la tecla punto antiarrugas sería apretando esta tecla le va a indicar ahí con una lucecita que está oprimida la tecla en el modelito anterior que vimos el mismo la misma tecla tenía una lucecita pero para el caso es igual con esto ponemos lo que es plancha fácil o tecla antiarrugas y aquí por ejemplo está la tecla R que es la que hace más rápido el programa lo van a poder ver ustedes en los programas largos en los programas cortos esta tecla no se activa porque en un programa de 30 minutos como es ese es imposible que lo haga más corto entonces no hace ningún efecto apretarlo pero vamos a ver en un programa largo ese programa va a durar una hora cincuenta en frío y bueno y da todos los datos pero observen que pasa cuando apretamos esta tecla recuerden que era una hora cincuenta ahí lo va a poner una hora cincuenta yo aprieto la tecla y lo hacen una hora veinte o sea gana 30 minutos de tiempo por supuesto el lavado va a ser menos efectivo pero precisamente es para eso cuando hay una ropa que uno quiere lavar algodón en frío pero no está tan sucia entonces le aprieta esta tecla y con esta tecla hace el cambio de tiempo lo mismo en otro programa por ejemplo este es de dos horas apretamos la tecla y baja a una hora cuarenta gana 20 minutos de tiempo esto se puede hacer con todos los programas largos incluso los de haberlo una hora veinticinco apretamos queda una hora con tres minutos no se puede hacer en el de lana ni en todos los otros bueno acá vamos a ver ahora los distintos tipos de lavados este es el de media hora este es el lavado económico de 45 minutos aquí tenemos el lavado a mano que es una hora 10 minutos y este tampoco se puede acortar a ver no sigue con una hora 10 porque es cortito ahí tenemos seda tiene la seda en frío por ahí una f este es para ropa deportiva por eso hay como una persona caminando corriendo y acá tenemos lana a 30 grados y acá también se lo indica este modelito con el display indica indica las revoluciones fíjense que aquí indica 600 y si uno pone por ejemplo ropa de algodón las revoluciones van a ser a mil mil revoluciones porque porque la ropa de algodón no es delicada y puede tranquilamente centrifugar mucho en la lana es hasta 600 como máximo y si no puede ser le puede dar menos uno bueno vamos a pasar a otro símbolo que tiene este que son varias gotitas esto hace que por ejemplo vamos a verlo aquí uno con esto le agrega un enjuague adicional es decir cuando hay personas alérgicas a veces al jabón en vez de tres le da un enjuague más le da cuatro fíjense el tiempo por ejemplo en este programa una hora 55 le apretamos ahí se va a ir a dos horas 10 porque aumenta porque va a haber una tirada más de agua y un enjuague adicional que también demora lo suyo vamos ahora a la otra parte que es un temporizador en este caso tenemos un temporizador un retardo de inicio del lavado y para qué nos sirve esto por ejemplo cuando queremos lavar de noche que nos vamos a acostar nos acostamos suponiendo a las 12 de la noche pero no queremos que lave de noche para evitar que haga ruido o algo por el estilo pero a la mañana queremos tener la ropa ya limpia entonces qué hacemos esto simplemente cada vez que lo oprimimos le va a poner un retardo de una hora al inicio del lavado o sea que si no se lo ponen en marcha el lavarropa es así funciona de esta forma lo vamos a poner ahí se le pone el jabón se lo deja todo listo con la ropa cerrado y todo y se le va a dar el tiempo por ejemplo son las 12 de la noche y yo quiero que arranque a las 6 de la mañana para que a las 8 ya esté listo cuando se levanta la persona entonces qué hacemos apretamos acá y ahí nos marca un 1 que es una hora de reta de retraso apretamos 2 3 4 5 6 con esto tenemos 6 horas de retraso si empezamos a las 12 de la noche a las 6 de la mañana va a arrancar le damos inicio y el lavarropa se queda ahí con todas las condiciones todo como para empezar lavado y este tiempo de 6 horas que marca acá va a empezar a descontar 6 horas 59 58 hasta que llegue a 0 y el lavarropa va a arrancar cuando lo apagamos el lavarropa se vuelve a a como estaba antes y no hay que tocar más nada después hay que volverlo a poner si uno lo quiere poner y también están las dos teclas para trabar apretando acá aprieta durante unos segundos y ahí indica indica con un candadito que el lavarropas está bloqueado y por más que uno cambie acá no va a cambiar bueno y después tenemos este otro tipo nada más que este no está en funcionamiento no puedo mostrárselo pero es bastante similar tenemos un botón de encendido estos son de los que se cargan de arriba y que tiene como una turbina al fondo modelo oriental encendemos y directamente ya toma un programa que es el más habitual y le aprietan comienzo y él va a empezar a andar y si no si quieren cambiar algo por ejemplo hacer lavado completo o lavado solo apretan este botón se va a encender acá una lucecita que va a indicar que solamente lavado o pueden hacer lo hacen correr solamente enjuague o si quieren centrifugar solamente aprietan estos tres veces hasta que llegue la lucecita y se enciende ese y le dan comienzo después tienen en los ciclos por ejemplo aprietan aquí y le va a encender el ciclo normal ciclo profundo que es un lavado más intenso con más vueltas que gira la turbina que tiene al fondo o delicado que la mueve menos a la ropa hacia así uno uno lo elige por defecto arranca en el normal y por defecto arranca siempre lavado enjuague y centrifugado completo después tiene esto una tecla aparte que acá está en inglés pero significa centrifugado delicado o suave lo aprietan este botón se enciende esa lucecita y va a centrifugar a menos revolución no a menos revoluciones pero menos tiempo en este caso estos si varían las revoluciones así que bueno tenemos también otro acá a ver si se los puedo mostrar este este es más completo este por ejemplo tiene donde dice eco bubble tiene un generador de burbujas adentro que airea el agua para hacerlo más liviano y dicen que lava mejor tiene una tecla que dice rápida que es como similar al otro que tenía una tecla r es lo mismo es para hacer los programas un poco más rápido tiene si ustedes ven aquí hay un niño ahí el dibujo de un niño y están unidas estas dos teclas también hay que apretar estas dos a la vez para que se traben los botones final diferido por ejemplo también dice final pero es el comienzo diferido el que uno les regula el tiempo tiene un botón para pre lavado y son todos más o menos lo mismo y después acá cuando uno lo enciende a este tiene una lucecita que cada vez que mueve este va pasando de programas y le va marcando en que en que que tipo de lavado si es lavado diario similar al otro que vimos si es lana lavado a mano a veces son muy parecido todo solamente hay que entender la simbología siempre debieran si no lo tienen el manual bajarlo de internet porque el manual es importante y la mayoría de la gente no lo lee el manual se quedan con lo que le explicaron la primera vez que se lo perdieron lo que le dijo el vendedor y al final terminan no aprovechando todas las funciones que que tiene el lavado bueno no sé si habrá alguna pregunta no hay pregunta ahora les recuerdo también que todo estos videos estos videos van a estar en basar el angelito para los que recién se suman a lo mejor lo pueden ver ahí que es mi canal secundario en youtube basar el angelito se llama vamos a subir estos videos recuerden también la página de instagram que es el angelito guión bajo ok la o y la k para que se lo pasen a alguna persona que vean que tiene problemas con lavarropa algún familiar algo para que vea los videos donde donde les digo que que van a estar en basar el angelito o bien verlos los vivos a las 18 horas todos los días de lunes a viernes el próximo tema que vamos a tener mañana es el cuidado de lavarropa en general es decir qué hacer para evitar una rotura prematura cómo cuidarlo qué parámetros tener en cuenta para que nos dure más nuestra máquina eso lo vamos a ver mañana ahí una pregunta que dice hola angelito espectacular el curso te veo todos los días por la noche consulta en qué consiste la tecnología fuchilogic fuchilogic significa inteligente es decir no lavarropa tienen eso pero por ejemplo fuchilogic es enciendo y comienzo y listo y ya toma el programa y sensa un poquito el no digamos que pese la ropa pero mediante la fuerza que va haciendo la turbina o el tambor para moverlo puede determinar que hay más o menos ropa y entonces va a cargar una cierta cantidad de agua menos o más de acuerdo al consumo es como que es inteligente pero no es tampoco tal así como lo pista simplemente es eso digamos más automático nos comenta no se subió el capítulo número 2 sí el capítulo número 2 tuvimos un problema que bueno no nosotros sino que fue que en ese momento se cortó internet y no se el programa no quedó grabado cuando uno lo emite en directo normalmente queda y no se por qué no quedó ni siquiera pudimos emitirlo porque se cayó internet así que ese capítulo va que quedó en la nada después si se puede volver a refrescar o los temas que habría para tratar la ahí lo pueden ir preguntando también en los diarios que hacemos no hay problema si la pregunta está fuera del temario explica en la jabonera dónde se pone el suavizante ya lo hemos visto en otra pero bueno lo vamos a explicar de nuevo en esta normalmente siempre están están escritas este no se debe notar porque está pero tiene el más chiquitito más angosto es el 1 es para el pre lavado el jabón del lavado viene en el segundo o el número 2 después en el 3 los que tienen para lavandina va en el 3 y el 4 es para la crema enjuague sería en el mismo orden que se van que va pasando los programas estaría en este caso y en estas por ejemplo en este tipo tiene solamente el pre lavado está al revés está de este lado el número 1 no sé si lo alcanza a tomar el 1 el 3 y el 2 el 1 siempre es el pre lavado el 2 es lo que sigue que sería el lavado y el 3 en la crema enjuague o suavizante en este caso este no tiene para poner lavandina entonces se debe poner en este antes de poner el suavizante cuando uno lo pone la lavandina va en el primer enjuague ya lo toma pero hay que poner el programa que dice para poner lavandina en este porque acá le está faltando un compartimento entonces lo hacen por ejemplo poniendo ahí el lavarropa una vez que pone la lavandina después se para y uno le pone el enjuague para que después siga así que son parecidos en este caso tenemos aquí la misma jabonera está puesta aquí en la tapa aquí tenemos el número 1 que sería este para el pre lavado el número 2 que sería el del lavado y el número 3 que es el para el suavizante o crema enjuague esto se pone aquí se saca para limpiarla para poder enjuagarla es lo mismo que se puede sacar esta apretando está este botoncito que tiene hola angelito la pregunta es fuera del tema cómo es la conexión del motor de 7 cables motor 2 en 1 de los viejos hay que ver el motor de 7 cables hay que ver a qué te referís con 7 cables porque hay algunos modelos viejos que traen 5 cables para las para tener las dos marchas centrifugado y saben tener dos también porque llevan un tacómetro esos son motores viejos pero también tenían tacómetro atrás y después puede haber alguno que tiene siete cables son cinco de las dos marchas incluso saben tener un térmico y por eso hay dos cables más y si no hay otros que tienen una especie de sobremarcha un derivado de la bobina para que tiene como dos velocidades en el centrifugado es decir arranca a una velocidad y después pasa a otra mediante el programador mecánico que hace una diferencia la revolución entre uno y otro así que bueno no hay más preguntas bueno gente les vuelvo a recordar que vamos a estar de lunes a viernes a las 18 horas recuerden pasar la dirección de instagram el angelito guión bajo ok para algún conocido que quiera sumarse a algún familiar y los las emisiones estas en vivo la van a poder ver en diferido en mi canal secundario en youtube que es basar el angelito se llama ahí la van a poder ver con tranquilidad a las veces que haga falta por si no encuentran el problema y lo quieren ver ahí lo van a poder hacer tranquilamente bueno amigos recuerden higienizarse bien las manos los el calzado cuando entran a su casa en esta cuarentena tratar de que todo salga lo mejor posible por lo pronto estamos andando bien por lo menos aquí en mi ciudad las cosas aún no no se pusieron feas será por el cuidado será por lo que sea pero bueno la estamos llevando medianamente bien así que tratemos de seguir así eh gente les recuerdo que estamos todos los días a las 18 horas de lunes a viernes y los videos que los quieran ver en diferido los van a ver en basar el angelito se les quiere y será hasta mañana